Bienvenido al noticiero Tabla de Loben Gochea. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, todo tranquilo. Te preguntaba por el gol y por el partido, porque lograste en un canto de lado que no viene tan bien marcarle el gol a Alianza y ahora a Universitario. ¿Cómo viviste ese gol? Y bueno, lógicamente que para mí en lo personal es muy importante, sobre todo para cualquier delantero a convertir, es muy importante. Y hacerle gol a los equipos grandes también es especial. Yo creo que el momento del equipo también ahora me está ayudando mucho a encontrar el gol y lo viví con mucha felicidad, tranquilidad también, porque nos habían convertido rápido, pero también porque pudimos empantar el partido y quedaba todavía demasiado para recorrer, como para seguir intentando, seguir proponiendo e ir tras el resultado, que era la victoria, que era lo que queríamos. Rodrigo, ¿cómo te va? Un gusto, buenas tardes. Bruno Ginocchio, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes, Bruno. Todo bien, el gusto es mío también. Rodrigo, fue importante, fue clave y termina siendo determinante, porque una vez que la U arranca con todo el partido, les anota, en la siguiente jugada ustedes le empata. Y ahí poco a poco el partido se empieza a equilibrar de alguna manera, por momentos para la U, por momentos para Candolau, con ese aspecto para detallar y remarcar. Sí, sí, lógicamente, sobre todo para la tranquilidad nuestra, porque, bueno, siempre estando jugando contra un grande y que te hagan un gol rápido hace doblemente difícil el partido, pero bueno, ese penal y ese empate enseguida de que ellos asociaron el gol nos dio esa tranquilidad, como te decía, para que todavía teníamos mucho tiempo para buscar el partido, para tratar de manejarlo, se nos hizo más difícil, sinceramente, de lo que habíamos visto o de lo que esperábamos o planificábamos, pero bueno, creo que nos damos un buen resultado sobre un equipo grande que, bueno, que siempre propone, siempre está y siempre es difícil enfrentarlo. Cambiaron de DT, bueno, de hecho es uruguayo, no sé, creo que nunca te dirigió o sí en el fútbol uruguayo. No, no, no me había dirigido, no. Sí, me parecía que no, pero bueno, a veces en juveniles o en algún préstamo se podía dar. ¿Cómo viene ese cambio de idea que en realidad les está resultando en puntos? Y bueno, yo creo que nos viene bien porque, bueno, se está viendo reflejado en los resultados, que por el momento en el que estamos lo que necesitamos son resultados, necesitamos puntos para salir de la zona de abajo y para que estén un poquito más tranquilos nosotros también y no llegar al final del torneo apretado con esa necesidad de puntos por el descenso. Pero yo creo que no ha venido muy bien, el equipo está con más confianza, el equipo está mostrando de repente una cara un poco más agresiva o un poco más de intentar proponer y bueno, lo hemos tomado muy bien, ha caído muy bien dentro del grupo y estamos tratando de todavía, bueno, seguir adecuándonos a lo que son sus órdenes, su manera de jugar y su modelo de juego para llevarlo a cabo partido tras partido y bueno, lógicamente que obteniendo resultados positivos siempre es más fácil, siempre es mejor, pero nos tiene muy contentos y muy conformes también. Rodrigo, la última parte de agradecerte por tu tiempo, cuando anota Valera, ¿cuál fue el pálpito que tuviste en ese momento del partido en la cancha? Bueno, el primer pálpito es que iba a ser un partido todavía más difícil de lo que imaginábamos porque nunca nos encontramos tan tempranero. El primer pálpito, pero bueno, nos pasó el otro día también en el partido anterior con Ayacucho, recibimos un buen tempranero y lo pudimos remontar. Entonces, hay que rescatar que el equipo está con confianza y que en situaciones o en escenarios difíciles hemos podido dar vuelta los partidos, hemos podido ponernos rápido de nuevo a un partido, que eso hace que, bueno, que nos dé esa posibilidad y esa tranquilidad a lo largo de todo el juego. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Gol Perú, por la amabilidad de tus palabras, te deseamos la mejor de las suertes y bueno, que sigan los goles. Un abrazo, Rodrigo, que te vaya bien. Nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Siempre a la orden y ojalá que sí. Abrazo grande. Abrazo grande. Es más, me acuerdo clarito, de un partido amistoso cuando arranca la pretemporada, la ujo, la uorganización de un país. OK. Gracias por ver el video.